Buscando opciones, los integrantes del movimiento de vida independiente en Pérez de León son muy activos, tanto así que presentaron un proyecto al Instituto Mixto de Ayuda Social para el financiamiento del equipo que se necesita. La intención es contar con una especie de taller para reparación de sillas de ruedas y bastones, por ejemplo. Para empezar requieren unos 10 millones de colones. Estamos trabajando en un taller para lo que es elaboración y reparación de ayudas técnicas. Cuando hablamos de ayudas técnicas hablamos de bastones, de andaderas, de sillas de ruedas. Con eso también se está contando con asesoría de una empresa japonesa que se llama Saito Kou, que ellos envían prototipos, envían materiales, envían herramientas y también en el futuro van a enviar un técnico para capacitar a las personas de acá para que se dé ese taller de reparación de ayudas técnicas. ¿Esto por qué? Porque existen solo cerca de dos o tres empresas que lo hacen a nivel nacional y tienen un monopolio que cobran astronómicamente. Precisamente a inicios del 2016 con la visita de expertos japoneses se habló de la necesidad de este proyecto con el fin de generar opciones de empleo. En el Centro Morfo saben que para empezar a trabajar en ello también deben recibir la capacitación necesaria. Se está dando de manera empírica, para decirlo así, con un muchacho que es técnico, pero de hecho se han reparado varias sillas de ruedas ya en este momento. La mía es una que estaba muerta y ya la he reparado. La intención es que a partir de mediados del 2018 se dé el servicio. Esperamos que a mediados del próximo año ya se esté dando un servicio continuo, digamos, porque ahorita se da, pero de manera esporádica. Está en proceso de formación, está el proyecto, ya el proyecto para equipamiento se presentó a Limas, y para todo lo que son herramientas y insumos, y ya estamos en eso. Pero si no, de todas formas nosotros vamos a seguir dando. Si no se aprobara con el Limas, seguimos gestionándolo por nuestra parte. Entonces, eso es algo que sí se va a dar, la prontitud depende del presupuesto. El presidente de la agrupación espera que pronto sea aprobado y comiencen a trabajar. Estamos calculando que para empezar, según los estimados, unos 10 millones tal vez en cuanto al equipo, porque son herramientas bastante caras para soldadura, lo que son traer sillas de ruedas en mal estado y repararlas, ¿verdad? Entonces, es un proyecto oneroso, pero sentimos que vale mucho la pena y se habría beneficiado a mucha gente. ¿Estaría aquí mismo en el centro? Sí, bueno, estarían las nuevas instalaciones que estaríamos construyendo. Morfo es un grupo que busca cambiar la sociedad por una más justa, igualitaria e inclusiva para todos.